Hoy en Chile los fármacos sólidos tienen un doble empaquetado de blitzers más cajas de cartón reforzado, que no son ampliamente reciclables, aportando a la contaminación de residuos sólidos que genera esta industria. Para la resolución del problema definimos a los clientes como farmacias y a los usuarios como la población. Nuestra solución se llama OnePill y consiste en una máquina expendedora de blitzers unitarios que permite comprar la cantidad justa de medicamentos, evitando la necesidad de usar cajas de cartón desechables. ¿Pero por qué OnePill? Para nuestro cliente, las farmacias, las estamos ayudando a cumplir el artículo 40 de la ley de las farmacias, que establece que deben ofrecer el servicio de fraccionamiento de los medicamentos. Además van a tener una expansión de su segmento de clientes al ofrecer un servicio a aquellas personas que no tienen recursos o la necesidad de comprar fármacos en el formato actual cuando lo necesitan, aportando así una propuesta de valor a la población. Finalmente tenemos una propuesta de valor general que es reducir los desechos farmacéuticos que genera la industria. OnePill es una máquina tal como la podemos ver y permite que desde pliegos grandes que provienen de los laboratorios se tenga una fácil y rápida distribución unitaria de estos. Nuestros clientes son las distintas cadenas de farmacias de Chile. El porcentaje de las ventas que proponemos es un 75% para las farmacias y 25% para nosotros creadores de OnePill. Además proporcionaremos a las distintas cadenas datos de las ventas que se realizan. Gracias. 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 Gracias.